Si estás pensando en encontrar el adorno perfecto para la época navideña, en tu hogar no pueden faltar las hermosas Pascuas y en el municipio de El Carmen Cuscatlán encontrarás ese toque navideño que tanto buscamos. Acompáñame a realizar un recorrido por los viveros de este lugar. A 37 kilómetros de la ciudad capital salvadoreña nos encaminamos a la tierra de flores y tambores, así es conocido en el atractivo municipio de El Carmen Cuscatlán. Lo impresionante de este municipio es que cuentan con muchos viveros, en los que en este mes de diciembre las tonalidades de las Pascuas resaltan. Conocida también como la estrella de la Navidad, caracterizada por sus pétalos puntiagudos y con el mejor contraste de un intenso rojo, con sus hojas verdes y en la parte superior pequeños botones amarillos. Es por eso que no dudé ir en busca de mi Pascua. Niña Paula Muñoz nos habla sobre la variedad de plantas, algunas grandes, otras pequeñas. El sinfín de colores abunda en este lugar, pero indudablemente la más hermosa es la Pascua, la principal de la temporada con las que cuenta su vivero, Las Marías. La época de las Pascuas comienza de todos colores. Ahorita no han quedado rojas, perdón mi amor, pero hay rosaditas, hay anaranjaditas, muradas, marmoleadas, amarillas, blancas. Son el adorno natural y perfecto para tu hogar y conocer el cuido de ellas es muy importante. La preferencia es de ponerla en la sombra, pues porque ahorita no se puede ir al sol porque se quemaría. Después de pasar la Navidad, usted la saca de la macetita, la siembra en su jardín y pues el siguiente año usted ya no compra Pascua porque tiene su árbol de Pascua bien lindo ya, ¿verdad? Esperamos y ahí a sus familiares acá, ¿verdad? Que compren su Pascua para que decoren su casa, que se alegre la Navidad, ¿verdad? Que se alegre, ¿verdad? Para que haya un espíritu navideño. La Pascua florece entre noviembre y diciembre, indicando que ya se acerca la época navideña y los salvadoreños ya están en busca del atractivo natural en su hogar. Es por eso que nos encontramos con niña Magdalena de Guillén, quien nos comentó lo que significa tener la Pascua en su hogar. Bueno, para mí es símbolo de amor, de amistad y de esa fecha tan importante como es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, invito a todos los pueblos salvadoreños, los amigos, que vengan a comprar sus Pascua. Están preciosas porque esas alegran nuestro hogar, nuestra casa se ve más linda. Algunos viveros están al paso del kilómetro 36 y niña Mirna Cornejo también hizo una parada al vivero para llevar su hermosa Pascua. Sí, yo les invito, ¿verdad? A que pueden hacer una pequeña parada, ¿verdad? Aquí en el Carmen, ¿verdad? Podemos ver que hay muchos puestos donde hay viveros de Pascua, de flores muy bonitas, ¿verdad? Y pueden venirlas a adquirir a un buen precio. Un buen detalle para regalar a tus familiares o amigos, sin duda alguna, es esta hermosa planta. Por su parte, la Síndico Municipal Margarita Pérez nos hace la invitación al municipio para que tú no te quedes sin tu Pascua. Todas las personas, los turistas que pasan por nuestra vía del Carmen, pues invitarlos a que visiten nuestros viveros, donde aquí, pues, tenemos muchas lindas Pascuas, pues, en todos los viveros que se encuentran lo que es el día acto pista. Como todos sabemos, que nuestra vía del Carmen, pues, es conocida como flores y tambores. Vía del Carmen Cuscatlán estará de fiesta. No te puedes perder su gran festival navideño. Hacerles una atenta invitación para el día 22 de diciembre, donde inauguramos lo que es la noche navideña. Si es, a partir de las 6 de la tarde, pues, saldremos con un desfile navideño, partiendo de acá, del parque municipal del Carmen, y yéndonos por todo lo que es la vía, este, acto pista. Onde están, vendrán, pues, nos acompañarán muchos personajes. Como todos los años, pues, siempre contamos lo que es con un show de, que es de puntos artísticos, le digo, y lo que es, este, la, la inauguración de las luces navideñas. Es que hacerles la invitación nuevamente a que todos participen a lo que es el desfile navideño. Diciembre es el mes en que las noches son más largas y los días más cortos. Lo cierto es que el emblema de la Navidad, la Pascua, ya llegó, junto con el rico clima y la alegría de la época. Qué gusto que nos acompañó a disfrutar de los bellos lugares con los que cuenta nuestro país, El Salvador. Y entre uno de los viveros más bellos de El Carmen, Cuscatlán, nos despedimos deseando que nos sintonice en nuestra siguiente emisión solo por Mi País TV. Nos acompañó Katia Nuerrenderos. Hasta la próxima. El poder de tus labios. La luz de tus ojos. La magia de tus manos. La fuerza de tu belleza. Matis de Salón. Matis de Salón. ¿Cuánto lo veo? ¡Cuánto lo veo! ¿Cuánto lo veo? ¡Cuánto lo veo! ¡Cuánto lo veo! Gracias por ver el video.